La quiropraxia es una disciplina de la salud que se enfoca en el sistema nervioso y la columna vertebral a través de ajustes manuales, buscar corregir desalineaciones y mejora la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. David Cañengues, médico naturópata y quiropráctico del Centro Médico La Familia de Santa Rosa de Lima, explica los beneficios. La quiropraxia es la manipulación de cierta parte del cuerpo. Muchas personas tienen dolores crónicos en cuello, en la parte media de la columna, en la parte lumbar, en la parte sacro. Entonces la quiropraxia nos ayuda a poder hacer ciertos ajustes en la columna y eso vendría a ayudar a muchas personas en cuanto a sus dolores crónicos que ellos puedan tener. Cañengues dijo que un 95% de las personas tienen desajustes de columna, esto debido a varios factores, entre ellos dormir en hamaca, trabajar mucho tiempo sentado. Hay muchos beneficios, todos, de hecho un buen quiropráctico lo primero que hace es alinear a una persona y ahí uno puede ver el desajuste que tiene la columna. Entonces ahí uno puede notar si es un problema cervical, si es un problema dorsal, si es un problema lumbar y uno puede hacer esos ajustes. Entonces el beneficio prácticamente es completo porque quizás son un 95% de personas tienen desajustes en columna. ¿Por qué se dan estos desajustes? Los desajustes de columna se dan por diferentes razones. Una se da por que muchas personas duermen en hamaca, entonces la hamaca no es recta, es un poco curva, ese es un factor. El otro factor es personas que trabajan mucho tiempo sentadas, ese también es otro factor. Otro factor también importante en el hombre es que el hombre siempre anda su cartera en la bolsa del pantalón trasera. Entonces ya la columna, cuando uno se sienta como tiene la cartera, ya eso con el tiempo desajusta la columna. O hay damas también que siempre andan en un carterón y su cartera lo andan en el hombro. Entonces siempre ese hombro va a andar más abajo que el otro. Entonces ya también hay desajuste en la parte de la espalda y eso hay que ajustarlo. Por eso es el beneficio y esas son algunas de las formas. O tal vez yo me caí también. Al caerme hubo un movimiento. Entonces me desajusté, pero no sentí dolor hasta los días. Entonces, o hace años yo me caí de una maca y me golpeé el copse y ese hizo un problema en un futuro. Entonces todo eso tiene que ver con caída, con golpe, con la forma de sentarnos, con la forma de dormir, con la forma de relajarnos. Todo eso influye bastante. ¿Cómo se puede hacer un ajuste de quiero práctico? Bueno, en una manipulación. Eso la verdad que uno ya cuando lo aprende hasta en casa lo pueden hacer. De hecho vamos a hacer alguna pequeña prueba. Pero hay que ir donde un quiropráctico para que pueda hacer el ajuste. No cualquier persona puede hacer un ajuste de columna. ¿Cómo ayuda y qué efectos puede percibir una persona que tiene problemas de quiropraxia en la salud? ¿Qué reacción puede ir teniendo? Y tal vez no se da cuenta que necesita un ajuste. Sí, es que de hecho hay problemas. De hecho uno puede verse en el espejo y uno tiene que verse simétricamente la parte del hombro. A veces andamos así. Entonces claro, yo resiento eso. Otra cosa también donde podemos ver si necesitamos un ajuste de columna es en el talón de los zapatos. Hay personas que sus talones los desgastan para un lado, uno más que el otro. Eso me da a entender a mí que la basera no se para recto, sino que hay un desbalance. Entonces ahí es donde uno ya comienza a ver y uno puede ajustarse y puede uno enderezar esa parte. Entonces, como les repito, un buen quiropráctico al acostar a una persona y medirla, esa persona sabe qué hacer en ese problema que puede dar una persona. Al recibir un ajuste quiropráctico, ayuda a la restauración del equilibrio y la alineación adecuada de la columna vertebral, lo que promueve una mejor función neurológica en el sistema muscoesquelético, indicó Cañengues. Con edición de Diana Lazo, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.